Cuidados por supuesto, hay que tener, es importante que la gente conozca el tema de las tasas de interés para que vea las tasas de interés que en Colombia son competitivas, o sea que se sepa que entidad te ofrece una menor tasa de interés que revisen las condiciones de los créditos, de modo tal que se acomoden a lo que su emprendimiento le pueda generar, porque de nada sirve realmente que te den un crédito y luego tú no lo puedas pagar, eso te va a generar lógicamente el reporte en las centrales de información y como consecuencia de ello la calificación baja para tu próximo crédito. Como estas empresas no son captadoras de recursos, sino que financian con sus propios recursos, suelen ser más flexibles a la hora de prestar dinero, entonces yo creo que hay que acudir a otras alternativas del mercado, porque realmente es entendible que la banca tenga altos requisitos, porque es que recuerda que primero, la banca descansa sobre la confianza del público, lo segundo, la banca no presta dinero propio realmente, la banca lo que presta es dinero de los ahorradores y por lo tanto tiene un compromiso de guardar y resguardar los ahorros de los colombianos. En ese sentido podemos decir, es preferible inclusive acudir a otras alternativas del mercado mientras se generan condiciones de menor riesgo para los establecimientos, digamos, de crédito. ¡Gracias!